Ahorita estamos trabajando y vamos a seguir trabajando así hasta el 2 de junio y posteriormente igual para crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda llevar a cabo el ejercicio de su derecho constitucional de ejercer el voto en la forma tranquila. Yo creo que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía e inclusive de la gente que se dedica a actividades delictivas es una situación que debemos de respetar y debemos de permitir un desarrollo estable para renovar algunos poderes, los poderes municipales, las diputaciones y las asignaturías en el caso de aquí de Tabón.